Vamos a preparar una idea para recetas de novedad. Son campas que he limpiado en la parte central y le he puesto una brocheta de novedad. Se pasa por harina. Por huevo. Batido. Y por Kiko que hemos bajado en un mortero. Tendremos en una sartén aceite caliente. A fuego alto. Así haremos control. Tendremos en un mortero. Tendremos en un mortero. Se le va dando la vuelta conforme se va durando. Se ha pasado unos 5 minutos, entonces ya está a ver, se sacan y se ponen en un papel y se sacan y se sacan. Le voy a poner sal, pero ya el Kiko ha salado por encima. Le voy a poner cayena, un poquito de cayena que le va muy bien. Cayena molida. Para mañana vamos a preparar una salsa albidulce con piña que le va muy bien a este plato. Como es salado pues contrasta muy bien y es una idea muy buena para navidad. Hasta mañana. Bien. Bien.